¡Vamos! ¡Vamos todos! ¿Qué hora es? ¡Arriba! Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi grado y en mi tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme llorando por mí Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es el dolor que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz y el teléfono me lleva A puesto gris en tu contestador Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo no sé cómo pasar un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es una eternidad Es el dolor que duele por dos Es una pena Un día sin ti ¡Ey! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos que sigue! ¡Vamos que sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Loco! ¡Arriba, Loco! ¡Arriba, Loco! ¡Vamos, San Francisco! ¡Vamos, Devoto! Y, eh, oh! Y, eh, oh, e, oh ¿Cómo quieres que no te quieras? Yo de ti no me he enamorado ¿Cómo quieres que no te adores? Si hasta el alma te he entregado ¿Cómo quieres que no te olvides? Si te sigo recordando Mi vida está perdida si decides irte otra vez Te oscuras mis heridas ya no sé qué hacer Es que solo tú, acento conmigo, lo que tú has querido, harás esclavo de tu amor Y yo, acento el que sigo, porque culpable he sido yo, culpable he sido yo, culpable he sido yo Culpable por amarte, por desearte, culpable por obsesionarme contigo Culpable, culpable, por todo lo que te he querido, por tantos momentos vividos, culpable por sentir amor Culpable, por todo lo que te he querido, por todos los besos perdidos, culpable por sentir amor Culpable por todo lo que te he querido, por tantos momentos vividos, culpable por sentir amor Culpable por todo lo que te he querido, por tantos momentos vividos, culpable por sentir amor ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos amigo Tato! ¡Ven, ven! ¡Vamos Tato! ¡Salud! ¡Eh! ¡Amor! ¡Y ahora! Eres todo lo que fue, lo que seré y lo que soy Eres todo para mí, la paz, mi bien, mi ayer, mi hoy Eres la dulce tentación, la loca historia de este amor Un hechizo de mujer Eres mi última aventura, eres la fuerza que me ayuda A seguir amándote Eres mi última aventura, eres mi sol, eres mi luna Eres mi loco amanecer Eres todo lo que fue, lo que seré y lo que soy Eres todo para mí, la paz, mi bien, mi ayer, mi hoy Eres la dulce tentación, la loca historia de este amor Un hechizo de mujer Eres mi última aventura, eres la fuerza que me ayuda A seguir amándote Eres mi última aventura, eres mi sol, eres mi luna Eres mi loco amanecer ¡Vamos, vamos, 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 que se escuche, que se escuche! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Oye! Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo pulgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor ¡Eh! ¡A pecho abierto! No voy a volver a llorar ¡Vamos! Aunque me toquen tardar ¡Ustedes! 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 ¡Todo! Ni una sola lágrima más Te digo Aunque me ahogue en el mar De tus amores surtidos Tengo el corazón por testigos Ni una sola lágrima más Mejor a morir Que suplicar No voy a volver a llorar ¡Eh! 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 No voy a volver a llorar ¡Eh! 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 区 ! Esas… Gracias.